Llegó la cena baby ¿Y quién es ese que viene caminando hoy? Señor Tuco, buena noche Vale, pero Tuco Ustedes tienen un flow bien bonito Es lo que es mío, ¿cómo estamos? Tengo frío, tengo frío ¿Si están comidas, todo bien? Le compré ahorita al tigre de tu... ¿Y quién es este? Te dicen el... A ese tigre no acaban de vera como una media Hermano, ¿pero los Halloween, el ayer? Eh... No, que yo soy ciego, madre Anda, déjate el de vino Eh, ando buscando el hermano mío aquí ¿Tú no lo estás viendo? Pero ¿cómo lo voy a ver, hermano? ¿Y cómo tú lo estás buscando? Porque yo sé que él trabaja aquí ¿Y cómo tú llegas de aquí? Me trajeron Pues esta la 42, mi hermano ¿Cómo que la 42, pues me mintieron? ¿Este no está ayer? Este el taller de la 42 ¿Cómo así? Ah, pues no está aquí el que habla como que... No, no, ¿de dónde está? No, no, él salió a hola, psicocabio, él salió Ah, pero... Ay, Dios mío, déjame llamar Martín ¿Entonces dónde? Ah, usted es el malo de Martínini Sí, del alcohólico De Bambino, de Bambino No he pasado por aquí hoy No he pasado por aquí Y yo me voy a llevar para atrás Ahora, yo acabo... Ay, Dios mío No, pero usted no es... Usted no tiene superpoderes o algo así Porque es el débil Yo estoy caminando así Pero manejando no Que me mato Usted no tiene carro, me imagino No, yo sí tengo Porque yo lo compro de colección Para después venderlo Pero yo no lo manejo ninguno ¿Cómo usted sabe Que es el carro que le están vendiendo también? Oh, porque yo le pongo la coja en el tacto Yo he desarrollado el tacto Y yo puedo saber más o menos Qué carro es, ¿me entiendes? Y con el relieve Usted no sabe leer en braille ni esa vaina Lo más grande del mundo Es tú ser, oye, un hablador Te pongo una pregunta Si te le cambian el logo al carro Goyo de Temu Ey, ey No me ofrendas Si te le cambian el nombre Bueno, yo sé que tengo mucho carro ahí Los hermanos míos me los compran por mí Ahora, si ellos me ven Ellos me dan a mí lo malo Y se quedan con los cuantos míos ¿Quieren comida? Ok No, no, gracias Ok, no, pues me he llevado ¿Para dónde que usted va? Yo? No, yo Yo no quiero ir para ningún sitio A mí me miraban Como una Me quitan 275 del pasaje ¿Te quitas los 200? ¿Y quién te ha quitado ese dinero? Ah, bueno, tú no lo sabes Yo, uno tigre Dice que sube la mano Y me cuento más de 275 pesos ¿Y tú no le dijiste que tú no? No, deja tu Ey, mi hermano Deja su colo Suja en la hoja En el ayer ¿Y cuándo que usted va a traer otro carro? Vamos a hacerle un furtón Ciego Ciego A mí me gusta que los clientes tengan palabras Eso es para que no me atraquen Pues usted te la calo Que entonces no funciona Antes de ayer sí Pero hoy no Tío, fútalo Tú sales de noche entonces Con venda Para que no te atelacen Oh, pero claro Sí, que soy ciego Dígame, Félix Que me gusta que los clientes tengan palabras Usted me dijo que me va a traer cinco carros Y no meto ni a un solo Todo bien ustedes ¿Cómo lo va? Tranquilo, yo te veo aquí en la trabajación Se trabaja con unos pantaloncitos Se ve que ha trabajado mucho, sí Tiene par de cadenas en el cuello Y ya Usted sabe, tú sabe Que hay que ponerse los suyos en los cuello Cuando uno tiene su cuarto Llega, lo hacía lío Qué bueno, qué bueno Me alegra Sí, sí ¿Y qué me he averiguado de la gente aquella? En verdad todavía nada El juez es difícil verlo en la ciudad Yo no sé qué es lo que le pasa a ese juez No, y usted ha intentado comunicarse con él Claro que sí Pero cada vez que vea el gobierno Como que no está ahí Y parece que está en un risol en Punta Cana ¿Y usted no tiene el número de él? Impenetrable Como la justicia Increíblemente, pero cierto Bueno Yo espero que eso se solucione rápido Le hemos dado mucha larga a eso Déjame, yo salí De aquí para allá No, pero no se va a molir No No, pero no se va a molir Saludos Señor juez Wow, pero qué placer tenerlo por aquí Buenos días Con usted necesito hablar ¿Conmigo? Correcto ¿Conmigo? Correcto, correcto, con usted Pues vamos a esto, mi hermano Oh, lo venga acá Vamos a hablar Lo acompaño A la oficina, venga Eh, sigan atendiendo el taller, Che Le vengo a hablar ¿Cómo está la cosa? Todo bien ¿Y usted cómo se encuentra? Aquí usted ve trabajando Viene, mira cómo está el taller ya Mira qué bonito Mira el uniforme que mandamos a hacer Sí, sí, sí Estoy viendo Eso es bueno Eso es bueno Tan contento lo empleado, ¿oyó? Sí, yo creo que usted también va a estar contento Con estas noticias que yo le tengo ¿Qué noticias? Claro, no Vamos a sentarnos Siente ahí Hablaba Son noticias buenas Yo les recomiendo Que no tome asiento Que esas sillas se levantan ¡Ay! Cuénteme No, para decirle Que Basado Usted sabe que Teníamos una investigación Sí, sí Yo recuerdo Yo recuerdo ¿Y cómo quedó eso? Me imagino que Clint Eh, sí y no Sí y no Sí ¿Por qué sí y no? El taller sí quedó fuera de sospechas Uh, que la se alió Pero en el proceso investigativo Eh, nos dimos cuenta De que A ver, gente Mi persona estaba involucrado en temas Un tanto delicados Usted sabe No era Mi persona Yo solo le he dicho al maluco Que no se esté metiendo en problemas No, no Usted, usted ¿Cómo yo? Yolanda Y nosotros Yo personalmente Eh, por mi parte También me puse a investigar Y noté que usted estaba involucrado En ciertos temas En los que yo realmente no quiero Que De ninguna manera Este taller se ve involucrado Yo Le informo Que a partir de hoy Yo Yo Vendí el 75% De las acciones Mías De este taller A una persona Y el otro 25 Te lo voy a dejar Al moreno Para que Lo administre Y Usted puede quedarse Como un empleado Espérase, espérase 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 Señor juez Yo no Espérase Yo no estoy entendiendo bien O sea Cuando usted vente Le hago este taller A mí Señor juez Usted vio las condiciones Explorables Que estaba este lugar El otro estaba vacío Usted chequea la cuenta De banco Usted chequea la cuenta De banco En este lugar Y usted se va a dar cuenta De la cosa que se han hecho aquí Mira como está lo empleado Aquí entran vehículos diarios La cuenta de banco Va creciendo Es tanto así Que yo ni siquiera La vinelo Yo ni siquiera la vinelo He tomado de ahí Pensando en el bienestar Del taller Por eso yo Antes de Antes de hablar con usted Me acercio De que Hay una empleada Aquí Que yo quiero recalcar Que a mí me interesaría Que ella se quede Como supervisora Voy a hablar de manera directa Con el moreno Para que ella sea La supervisora Porque es una buena empleada Cuando yo estuve investigando Un 50-60% De los ingresos De este taller Lo gestionó ella Y por su buen desempeño Creo que esa sería Una buena ficha Bueno si usted se está refiriendo A la señorita Shirley Yo incluso Hoy temprano Estaba hablando con ella Acerca sobre eso Porque honestamente Ella sí ha hecho Muy buen trabajo Aquí en el taller De eso no cabe lula Pero Concho hermano Esta noticia que usted me está hablando Me está cayendo Como un balde de agua O sea ¿Por qué dejar El 25% al moreno? ¿Por qué ¿Por qué literalmente Degradarme a mí A una posición Donde yo ni siquiera Puedo hacer nada? O sea Yo estoy velando por el taller Yo estoy aquí diario Señor juez Sí, sí Pero como le explico Hay ciertos temas Que nosotros Nos pudimos dar cuenta Mediante de la investigación Que yo no quiero Que este taller Se vea involucrado Por lo cual Usted tomó Esa decisión Ok Entonces ¿Qué es lo que procede? Eh no Procede que Usted me reúna Con el moreno Ya yo le comentaré A él de eso Y con la señorita Para que ella se quede a Calvi A partir de hoy Usted Será Nuevo mecánico Felicidades Ah felicidades Porque para usted Eso es una burla No, no Yo no me estoy burlando No lo tome a burla Lo que pasa es que Usted tiene que entender Vamos a decirlo Sube a la oficina Por favor Usted se ha visto Involucrado En fechoría Y yo no quiero Que este taller Ni a mí Me involucren En ninguna fechoría Usted sabe que aquí Usted no va a encontrar A una persona Que le dedique el tiempo Que le dedico yo A este taller Aquí yo he hecho demasiado Yo he sufrido mucho Yo he abandonado Muchas cosas Y he dejado de hacer Muchas cosas Por dedicarle mi tiempo Al taller Usted no se está yendo Pero me está poniendo Me está Me está poniendo Como un mecánico Sí, pero Se sigue aquí Usted puede seguir Aportando su conocimiento Pero cómo voy a aportar Mi conocimiento O sea, ninguna de estas personas Bueno, aparte de la señorita Shirley Es la única que sabe manejar A los empleados Y sobre todo a los clientes Pero ninguna otra persona Aquí sabe tratar Y hablar con los mecánicos Como lo hago yo O sea, yo me he delicado Mi tiempo Pero si ella sabe Si ella sabe Entonces yo tomé Una buena decisión De dejar a ella Como supervisor Y a usted Como empleado Hablo un poquito más alto El moreno Usted va a fungir Como la nueva supervisor A cargo del taller Para todos los temas Liquidado Usted será la que Esté a cargo Liquidado Y el señor Tuco Será un mecánico Y toda su experiencia Que él tiene Y su expertise La va a aportar Al taller Como mecánico Eso sencillamente Shirley Es que No sé si eso Es algo Que es la parte De tu sueño Pero se convirtió En realidad Donde No, a mí me gustaba Que esto fuera a mi jefe Bueno, pues ahora Hacer al flebé Usted será su jefe Ahora va a ser al flebé Shirley Ahora yo voy a ser Un empleado Al parecer Y yo Ya lo que pique Tengo No, no, no Drake Porque enojarse Son decisiones Sabias Él es el dueño Del taller Shirley Es verdad Yo nunca lo había visto Es el señor juez Él no puso El taller La cargo A nosotros Mientras tanto Y él puede tomar La decisión Esa decisión Que él está tomando Él la puede hacer Pero yo lo que voy a decir Yo le voy a decir algo Yo me he comportado Demasiado bien Y yo he hecho La cosa demasiado bien No, no queda duda De eso Si usted cree Que yo he hecho Cosa mala La verdad Que usted no sabe nada Pero Usted no sabe nada Oye Y usted me está amenazando No, yo no lo estoy amenazando Pero usted Usted ahora mismo Está quitándome Un momento de tranquilidad Porque este lugar Ese puesto Esa posición que yo tenía Era un lugar de paz Para mí Donde yo me encontraba Conmigo mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Yo le soy sincero Yo ni siquiera sé Que yo puedo hacer ahora Saliendo de aquí De este taller No, pero no se ponga así No, no es que no me ponga así No es que no me ponga así No es que no me ponga así Señor juez No es que no me ponga así Eso no es justo Ni para mí Ni para nadie Señorita Usted que tiene más tiempo Tratando con él De manera directa Y Eso para que usted Tengo una conversa Tenía en el campo Loco Nos quitaron el jefe Del taller Así por así Hola, tuco Hola, jefa No, por favor, no Por favor, no Juega, Anterino Pruéntame ese sonata Para ir al hospital Que estoy daísimo, mano ¿Me hizo nada, tía? Sí Yo vengo de una vez para atrás ¿Cómo se siente? Estoy quillado Me dijeron que hable con usted Explícame Y me dijeron Que él aprecia mucho El trabajo que usted Ha hecho aquí Y que no fue por un mal Que él lo hizo Pero es algo De la integridad Del taller Y cositas así Claro, verdad Entonces, bien tratando Todo el trabajo Y esfuerzo que yo he hecho Aquí, verdad No vale ¿Pero cómo así, jefa, mi hermano? ¿Y él? ¿Quién es? ¿Pero tú no me viste Sin maca Lo mismo, fue? No, yo no me fijé Mi hermano ¿Quién? ¡Oh, China! China, alemana Dime a ver Está frío Está frío contigo ¿Y ya, Ophilly? ¿Por qué? Pues, ¿le a Ophilly? Y después que yo le he dedicado Todo este tiempo Mano, el taller Vino el juez El juez de la ciudad El dueño de este taller El dueño original Y él fue que no puso a mí Él fue que no puso a mí Al maluco A trabajar aquí Oh, sí, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me lo quitaron Me quitaron Ya no soy jefe De aquí, Filly ¿Y ahora qué tú eres? Un mecánico ¿Y qué tú eras antes? Jefe ¿Y ahora? Un mecánico ¿Y qué tú hacías antes? Supervisarlo ¿Y ahora? Verar por los intereses De los empleados ¿Y ahora? Le coger tuerca Limpiar glasa Sacar el dinero del banco Llevar el dinero al banco Coblar Pagarle a los empleados Ah, no, ya vi la diferencia Ya no, ya vi la diferencia No, no, pero tranquilo Que mira No hay nada que no venga por bien Trukish, ¿oíste? Tú eres grande Tú puedes más que esto Shhh 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 Se hace un momento en el dedo Shhh Eh, coge Lo estaba haciendo A la boca Me lo veo barriado ¿Cómo te da? Ay, qué lindos Ellos los dobles De mi hermano Se llanta yo Se llanta yo Se llanta yo la ando Es decoración que tú tienes Es bueno Y tú lo puedes lograr ¿Oíste? Yo creo que tú tienes que hablar con Sayan Porque Sayan le tiene mucho cariño Y él piensa que usted va a renunciar al taller Ah, él está llorando El hijo mío Tiene dos meses Dos días y dos lloreando por ti Ágale Tingiri tingiri tangara tangara Y dígale Yo no me voy al taller ¿Qué es el tingiri tingiri tangara tanga? Necesito un carro de delincuente ¿Dónde están esos carros? Quedao Aló Saludo, señor Saludo ¿Qué me hablas? Eh, no importa a quién le hable Me lo conocerá muy pronto ¿Qué? Usted ha escuchado de el Hotel Le Monde ¿El Hotel Le Monde? No, no he escuchado sobre eso, señor Eh, le voy a mandar una ubicación Espero que llegue cuanto antes Hay unos temas importantes de los parques Quiero hablar con usted Ok, perfecto Por eso me parece extraño Mierda Ok, después la ubicación Perfecto ¿Qué? ¿Y esta gente, loco? Saludo Eh, saludos, señor Tujo Bienvenido al Hotel Le Monde ¿Hotel Le Monde? ¿Me podría explicar qué significa esto, por favor? No entiendo Eh, correcto Ahora mismo Paso a explicarle Todo y Cómo funciona Este sitio Antes Debo decirle que El simple hecho De que usted se encuentre hoy Pisando Este suelo Eh Conlleva una responsabilidad Y Las cosas a partir de ahora No serán tan sencillas Entiendo Estar aquí dentro Es un compromiso Es un lugar sagrado Esta es mi casa La casa Yo la quiero hacer más grande Y para hacerla más grande Debo rodearme de personas Que Me ayuden a Mantener esta Ciudad bajo control Y Ese es uno de los motivos Por lo que usted se encuentra aquí Hoy Entiendo Yo Hizo lo que usted me dijo Yo vine a ver Salmalo A este lugar Eh, correcto Esa petición se la hice Porque este lugar Es sagrado Aquí No puede pasar Absolutamente Nada Cualquier acto de violencia Que ocurra Aquí dentro O en las cercanías Del mismo Son consideradas Como un ataque directo A mi persona Y a mi casa Y eso se paga No simplemente con su vida Sino con la de toda su familia O sea que Esto viene siendo como Un lugar neutro Se podría decir Es correcto Aquí usted Yo le brindo mi casa Para que usted haga Todo tipo de negocio Que usted entienda pertinente Pero siempre y cuando Se respeten las normas Eso Yo estoy de acuerdo con usted En esa posición Yo soy una persona Que trata de llevar las reglas Me gusta el orden Pero tampoco No me gustan los abusos Tampoco Esa es una de las razones Otra de las razones Por la que usted se encuentra aquí Tenemos días Analizando Perfiles De personas Que sobresalen En esta ciudad Y usted Es uno de los Nombres Que mayor atención Le tenemos puestas Por el hecho de Que hemos notado Que usted ha tenido Cierta interacción En el mundo criminal Y hasta ahora Ha tenido la suerte De que le ha ido bien ¿Y cómo usted sabe eso? Lo sabemos todo Todo tipo de información Del bajo mundo Nosotros la manejamos De primera mano No hay nada Que se mueva en esta ciudad En el mundo criminal Sin que nosotros Estemos enterados Entiendo ¿Usted cree que esos robos A tiendas Esos escapes A la policía Que usted ha hecho Nosotros no nos íbamos A dar cuenta? No, no pensaba Que había alguien Realmente Supervisando Ese tipo de situaciones Al contrario Eso yo lo hacía Por Que se yo Se podría decir Por hobby Por entretenimiento O sea La intención Nunca ha sido Incluso herida A ninguna policía Por eso siempre He optado Por el modo de escape No nos importa No nos importa Si la policía sale Herida o no Lo que nos importa Es que personas Como usted Siempre tengan El control Y eso Eso es algo Con lo que me identifico Me gusta Trabaja bajo control No me gusta hacer las cosas De manera acelerada Porque eso hace Que las cosas salgan mal Nosotros Nosotros Hoy lo llamamos Para brindarle Las herramientas necesarias Para que A partir de hoy No sea simple suerte El que usted Se mantenga Triunfando Sino que tenga Las herramientas necesarias Para hacer Algo más En esta ciudad Y que por medio A usted Nuestro imperio crezca Me gustaría Me gustaría Si poder tener algo Con lo cual Yo poder crecer Y más que ahora En estos momentos De mi vida Me han pasado muchas cosas Siento como incluso Que me han traicionado Porque yo he hecho Demasiado por personas Que a la larga No ven el potencial Que tengo Y simplemente Lo tiran por el suelo Y no me dan Ni siquiera la gracia Por el trabajo Que he hecho Entonces Creo que este será Como un modo De poder llegar a la cima De alguna manera No importa como Porque yo estoy Leopuesto a coger Cualquier tipo de situación Simplemente Para conseguir poder Para tener El poder de controlar Cualquier cosa A mi antojo Y poder crecer Pues nos alegra Habernos Conocido Por fin A partir de hoy Usted Va a tener Todo lo necesario Para que toda Aquella persona Que intente Meterse con usted De cualquier forma Que usted tenga Lo necesario Para hacerle el frente La traición Es algo que No es tolerado Ni bien recibido Por nosotros Por eso Entendemos Por lo que está pasando De primera mano Y aquí le digo De momento Que yo trataré De hacer una herramienta También para ustedes Para cualquier cosa Que necesiten En el camino No nos iremos Ayudando Tanto usted A crecer Nuestro imperio Como nosotros A aportarle Las herramientas Para que usted Sea lo que nosotros Tenemos planeado Que usted sea Perfecto Perfecto Que esté a su disposición Así se la Así se la Puede tenerlo seguro Es un mundo Que muchas personas Te pueden brindar Una perspectiva O una cara Equivocada Y que usted confíe En esa persona Por lo que te están vendiendo Pero Personas sabias Como usted Y como yo Sabemos elegir bien De quien nos rodeamos Con esto le digo Elija sabiamente Su entorno Para que su imperio Crezca junto a nosotros Lo tendré en cuenta Muchas gracias Por esa palabra Que me ayudan En serio A poder tenerle Esa cabeza Para poder elegir Con seriedad Y claridad A esa persona Que necesito Para mi equipo Pues busque su vehículo Con mi gente Nos dirigiremos Hacia su nueva base De operación Estoy estacionado Abajo En el parqueo Ok Pues vamos allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está bien? ¿Loco? ¿El de...? No Perdón por hacerlo esperar Pero Mi familia y yo Tenemos que cuidarnos De que nadie nos siga Ni Que supiera antes de tiempo Lo que se maneja aquí No hay problema No hay problema Tranquilo Yo entiendo A partir de hoy Esta será Su nuevo hogar Diablo Pero esto está Encondido Esa es la idea Bárbaro No me digas Que ese caja Lo es de verdad Es un homenaje Recuerde que manejamos Todo Cuando le dije Que teníamos Todo Me refería A todo En esta ciudad Esto es inmenso Loco Que duro Loco Wow Esto está gigante Mierda Loco Yo estoy Yo quiero llorar Yo quiero llorar Que hermoso Loco Que hermoso Magnífico Magnífico Wow Acción de jefe Este es el menú De jefe Loco Wow Yo estoy emocionado Yo estoy emocionado Loco O sea Yo estoy emocionado Esto yo no me lo he pelado Baja realmente Esto también Le pertenece ¿Qué tiene esto adentro? Una vez Que nos vayamos Usted la chequea Y se da cuenta De que contiene Ok Perfecto Que continúa Hola Ese hotel Donde estábamos Donde nos encontrábamos Que usted lo llama Zona neutral Ese lugar yo puedo ir Cuando me plazca O ese lugar Solo puedo ir Siempre y cuando Desea lo que me inviten Por el momento Esperen nuestras Invitaciones Ya luego que Construyamos Una relación Entonces ahí Puede ir Cuando le plazca Perfecto Perfecto Nos retiramos Por el momento Cualquier cosa No duden Contactarse con nosotros Perfecto Muchas gracias Entonces Estamos a las órdenes Cualquier cosa que necesite Ya usted Bueno usted tiene mi número Perfecto Excelente Muchas gracias Voy a aguardar esto Gracias a usted Gracias Ha pasado un buen día Bárbaro ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!